Yo solo te quiero invitar a ti para que vayas y formes parte de tu granito de área. Esta es una invitación a todos los jóvenes de México. No tenemos espacios para quedarnos callados, ni para intimidarnos por nada. Al contrario, yo creo que debemos tomar conciencia de lo importante que es salir, manifestarse y pedir la dimisión de una persona que ha traicionado la soberanía y la patria de nuestro país. A ver, mexicano, ¿por qué cuando se trata de un problema de otro país te empatizas y quieres hacer algo al respecto? Pero cuando se trata de tu propio país, cuando se trata de viralizar, de compartir información sobre algo que no se está diciendo nada, de verdad que no entiendo, ¿cómo es posible? Yo soy un joven luchando por mi futuro en México. Los jóvenes no queremos un país con un dictador, no queremos un país en devaluación como está en este momento. López Obrador está acabando con nuestras posibilidades de tener un futuro digno y de vivir en el país que merecemos. Por eso los jóvenes, mediante las redes sociales y aquí en todo el país y en el mundo, estamos luchando por que López Obrador se vaya. Por incompetente, te vas por la vía constitucional. No, vete y gámate. No somos ni de derecha ni de izquierda, somos mexicanos. Ciudadanos, así como tú, como yo, frena es México. México es frena. Tú únete a nosotros, júntate y luchemos por cambiar México. Una cosa a la vez, no esperes a que te toque a ti. Lucha por todo. ¿Tú qué estás esperando para unirte a Frenas? Únete a Frenas. Únete a Frenas. Únete a Frenas. Únete a Frenas.